Somos Minifunky. En Minifunky creamos contenidos de realidad virtual para mejorar la calidad de vida de niños y niñas con diversidad funcional. Minifunky es tecnología social. Minifunky es top 50 del emprendimiento andaluz. Desde Andalucía para el mundo. Nuestro lema es, creemos en la neurodiversidad, creamos para avanzar. ¡Suscríbete al canal!